El problema más importante, aunque pueda parecer algo raro, son los basurales a cielo abierto. En cada lugar de la geografía nacional hay un basural a cielo abierto. Argentina tiene ese déficit basado en un hábito de consumo muy grande que tenemos los argentinos precisamente, y que compramos lo nacional y lo importado de una manera indiscriminada y si vos vas a un basural vas a encontrar la globalización o una síntesis de la globalización. Ese es el primer problema y el primer gran desafío a resolver. Las otras cuestiones que son grandes, importantes, que son la minería extractivista y donde podemos plantear inclusive la generación o la extracción de petróleo y de gas, estarían en otro plano, y yo voy a aclarar por qué digo esto. El mayor problema es por la intensidad y por la cantidad, digamos, de réplica que se realizan todos los días. Nosotros descartamos materiales todos los días. ¿Tienen solución los problemas de Argentina? Sí. Ambientalmente hablando, sí. Pero es tan grande el impacto solucionando eso que vamos a solucionar muchos otros problemas que también tiene el país. Hablamos de la falta de oportunidades en trabajo, hablamos de las posibilidades de infraestructura sanitaria para nuestra gente, hablamos de la posibilidad de tener mejor calidad de salud y en educación muchísima más. Tenemos la posibilidad de los derechos ambientales y cada uno de esos fue disparando legislaciones oportunamente hasta tener las dos más significativas en este año que son la ley de educación ambiental integral que es abarcativa a todos los espacios educativos que tenga el país y una ley que es determinante para ponerle calidad a la gestión de la política. Calidad a la gestión de la política. ¿Cuál es esa ley? Esa ley es la ley Yolanda, que ustedes poseen, ha estado trabajando en esta cuestión. La ley Yolanda hace que por obligación todos los funcionarios públicos deben conocerse en todos los rangos, en todos los estamentos, sea gobierno nacional, gobiernos provinciales o gobiernos locales, todos los funcionarios tienen que tener un conocimiento de lo que implica el cambio climático y la transversalidad del problema, hacia dónde afecta y cómo se deben resolver. La sostenibilidad que es lo que se predica con el desarrollo sostenible son las políticas públicas que el Estado debe poner en juego para que estas cuestiones prosperen, para que tengan el marco adecuado. Porque de qué sirve y sustentabilidad también lo aporta Justine No Pose con su trabajo denodado en relación a los temas de clasificación de residuos. Pero no es la solución. La solución es que todo el país esté enmarcado en eso. Y cuando vos necesitas, digamos, una política pública y que le pone el marco, es ahí donde yo veo que hay un montón de zonas grises a pesar de los avances en legislación. Entonces estoy propiciando con esta candidatura la posibilidad de llevar al Congreso una ley que facilite la creación de pymes que ayuden a solucionar los problemas ambientales o al mayor problema ambiental que tiene el país, que son los basurales de cielo abierto. Utilizando, digamos, que esa ley propicie o facilite las actividades de las pymes que utilicen materias primas alternativas que son los materiales que descartamos todos los días. El proyecto Argentina Verde es la base con la cual estoy haciendo esta campaña. Es decir, hay también otros aspectos que tienen que estar legislados. Por ejemplo, todos conocemos que hemos avanzado en la relación, por ejemplo, con las mascotas. Bien. Pero no alcanza con humanizar las mascotas. Es decir, pensamos que duermen con nosotros, que las alimentamos de primera, que las cuidamos de primera, que está bárbaro, está muy bien. Pero hay una legislación que todavía las observa como cosas a los animales, que es la legislación o la ley Sarmiento, que en su momento fue señera en el mundo, que no es una ley menor. Digamos, Argentina estuvo avanzada en ese aspecto. Pero la justicia todavía considera cosas a algunos animales. Entonces, necesitamos avanzar en el mismo grado que hemos avanzado en el pensamiento y que el mundo ha avanzado en otorgarle derechos a las otras especies con las que convivimos. Esto tiene que ser por ley, es otorgarle ese derecho a las otras especies. Tiene que, tenemos de una vez por todas, que entender que esto es convivencia. Daniel, se lo escucha por ahí comprometido con temas de agenda que, por lo menos, los candidatos que visitaron a Justicia de Nuevo Posse no lo habían mencionado, como esto de ambiente, como esto de las economías regionales. ¿Le preocupa un poco cuál es la agenda que está instalada en esta campaña legislativa? De lo que estoy seguro es que nos miran como una esperanza, porque esta propuesta que se hace es una propuesta esperanzadora. Es decir, no tenemos una mirada de enojo sobre los problemas. Soy un hombre práctico, soy un hombre de empresa, que siempre miró el lado positivo de las cosas y avancé para ir a resolver lo que en algún momento era un problema de todos y también era un problema para mí porque era una cuestión de, digamos, de economía familiar. Entonces, cuando vos avanzás en esa dirección, cuando vos avanzás en esa búsqueda, siempre tenés una mirada optimista. No podemos detenernos en los conflictos. Ya hemos visto esas recetas. Entonces, nosotros no podemos caer en esa porque tenemos precisamente propuestas que son superadoras. Recién hablábamos acerca de las mascotas, que ahí el Estado quizás las mira como cosas. También hablábamos recién con el fracaso en temas ambientales con Adrián. Digo, ¿crees o tenés la visión de que puede haber un falso progresismo de las fuerzas políticas que gobiernan hoy el país también? Yo creo que la política en general ha fracasado en la gestión de las cuestiones ambientales. No las miró como un compartimiento estanco. No las miró con la integralidad que deben ser vistas ahora. Entonces, hasta aquí llegamos. Sí, la política fracasó en la forma de gestionar. Entonces, también incluyo a este gobierno en esa mirada. Gracias. 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 Gracias.